Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal que frío que hace que frío que frío que frío que frío bueno pues aquí estoy con unas compritas que hice en su día en aliexpress que me acaban de llegar a hace nada dos tres días en la última semana dos últimas semanas me han ido llegando cosas porque esto llega en plan cuenta gotas y luego unas compras que he hecho en rebajas el vídeo va a ser monotema sellos o troqueles lamentable pero cierto claro teniendo en cuenta que la bigshot me la regalaron pues más o menos si para regalo de papá noel aunque la tuve antes pues tenía pocos troqueles entonces fui pidiendo fui pidiendo y sobre todo he ido pidiendo troqueles para hacer cosas con los peques entonces voy a empezar con lo que me ha llegado de aliexpress aún estoy esperando cosas y luego con lo que he comprado ahora en rebajas vale voy a ver que se vea bien ahora que lo pienso que si no lo compruebo pues no lo sé y a ver vamos a que algunas cosas las he troquelado ya para que se pueda ver mejor lo que es estos me llegaron súper rápido la verdad es que esto creo que lo pedí a primeros de enero y para el 15 no para el cumpleaños de laura creo que las tenía cogí estas florecitas porque me gusta hacer las flores últimamente me dedico a hacer medio los adornos porque me gusta muchísimo más y la verdad es que me sale mucho más económico con restos de papel y cartulinas con los nenes bueno los he hecho aquí en negro bueno me repito como en todos los vídeos es chloe jugando y bueno creo que hoy ya os lo he dicho pero como no ve ya sus juguetes llevan sonido para poderlos encontrar y distraerse bueno que sigo lleva la flor más grande luego lleva esta un poco más pequeña que la superpones luego le sobrepone superpone uy sobre superponemos esta esto es el centro que le hace un ligero embossing y luego ya están las hojitas y le das luego varias capas y lo pones y mira qué cosa más bonita ya os lo enseñaré cómo quedan de esto tengo que troquelar uy qué golpe le acabo de dar a mesa tengo que troquelar bastantes para hacer con los nenes cosas entonces estos troqueles son estos de aquí que mira los voy a meter todos ya en esta bolsa y así no me no me lío los precios sí cierto los precios os los dejaré en la cajita de información el enlace y los precios que me costaron pero ya sabéis que yo lo que esté más troqueles no no me gasto mucho si los compro por aliexpress luego cogí la banderita esta pero ya que había atropelado también y la he machacado uy señor qué fet vale esta de aquí que a los peques les encanta confieso que esta ya la hemos gastado y bueno yo tenía unos libros viejos de una colección que me compré en el círculo de lectores de los 365 cuentos que eran unos libros con unos dibujos horribles y los estábamos utilizando en la clase de manualidades de los peques para hacer un art journal porque el papel es bueno entonces hicimos una página que era una fiesta de cumpleaños se pusieron los banderines y la verdad es que les les gusta muchísimo y así yo no no tiro los troqueles los libros a reciclar lo usan ellos y se los llevan ellos a su casa y parece que yo tenga menos cargo de conciencia chloe baby este es el trenecito hay el trenecito este es una monada chloe se va a pagar la gente conmigo chloe toma toma la tela espera un segundo cariño mira 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 perdona le he dado un trocito de tela que le encanta y es este de aquí el trenecito este es también una monada de este aún no les he sacado a los peques ya se nos ocurrirá algo para que hagan a ver aquí que tenemos ah sí estas casitas que las había visto y me gustaban y vamos a hacer una ciudad vamos a contar un cuento y haremos una ciudad he estado buscando a ver si habían otras pero no las he visto aquí es una nubecita estoy creo que pedí el sol ya no me acuerdo pero bueno no lo puedo sacar esto no 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 hice no troquelé pero bueno es una nubecita que siempre va bien esa creo que no llegó ni al euro con gastos de envío gratis es que es lo que yo os digo cojo estos troqueles con el gasto de envío gratis y ya ves menos de dos euros no quiero más problemas más problemas no no quiero más gasto bueno cogí esto este que es el maniquí con el vestido sombrero bolso y zapato que mira aquí está lo que es troquelado la verdad es que queda bien queda gracioso hoy lo han usado para hacer un álbum ellos como adornos si los he estrenado me habéis pillado y este es el último paquete de aliexpress que son los globitos que me encantan la verdad es que me encantan así que esto es lo que tengo de aliexpress a ver hay uno dos tres cuatro cinco y seis uno dos tres cuatro cinco y seis vale vamos ahora con lo que he comprado en Upan Scrap aunque estoy esperando otro pedido porque después de haber hecho este me acordé que tenía que que hacía el pedido en Upan Scrap para pedir las cuchillas de... no me lo puedo creer siempre encuentra con que hacer ruido de verdad que la idea que llevaba yo de hacer pedido era por las cuchillas de la guillotina de Marta Stewart mía que ya no cortaban bien y despelichaban todo el papel y me metí a coger estos sellos porque me encantaron y era para hacer una cosa con los peques con el sello y luego troquelárselo y aparte de tenerlo yo iba y no hice el pedido de las cuchillas me tocó ayer que estaba cortando cosas con la guillotina me di cuenta que no me cortaba y me tocó hacer el pedido o sea que he pagado... voy a pagar dos gastos de envío para habernos matado así que he cogido este que es el de los flamingos con el troquel a juego porque me encanta la idea del sello con el troquel es algo que... pienso que le puedo dar mucha más salida que o solo al troquel o... a ver, a los troqueles solos le daré salida y a los sellos solos también les doy salida pero es que esto da mucho más juego entonces me parecen una monada luego los cortaré, los prepararé les pegaré aquí en esta cartón mismo un trocito de... de esto... de placa de imán y lo tendré... le haré una fundita bien y lo tendré guardado junto por un lado una cosa y por el otro la otra esto es de panescap me costó... os pongo los precios bajo porque... mmm... sí... para qué voy a ir haciendo al tonto no vale la pena yo en la caja de información os pondré... os pondré toda la... la información siento que se me vayan tanto las ideas de la cabeza pero es que claro resulta muy difícil poderse uno concentrar en lo que está haciendo si cierta señorita muy negra y muy guapa mmm... muy negra y muy guapa está dándome con la patita y lo último que os enseño es de mi tienda de arte en mi tienda de arte compré... eh... una ledsum de este color pero la grande en A5 mmm... para Laura para hacerse su... bullet para el cole se... tenía ya la agenda de Mr. Wonderful y la agobiaba porque no... no se la adaptaba para nada y había estado haciéndose en una libreta un bullet y le iba genial así que... para su cumpleaños se la pedí y... he vuelto a hacer caro dos pedidos porque me acuerdo de las cosas a trozos así que tengo... me han salido pues dos códigos de descuento uno de gastos de envío gratis bien y otro de 5 euros de descuento tengo que hacer un pedido mínimo de 35 que se me queda en 30 menos los gastos de envío pues mira... me saldrá cuenta me lo voy a guardar y a partir del 10 de febrero haré... haré un pedidito de algo así también me miraré a ver si me cojo algún sillo más de estos bueno voy a empezar por estos de aquí que no los conocía y... son para hacer clips yo había estado haciéndome unos clips que... un segundo y os los enseño bueno mirad este lo he hecho con un troquel de galleta y luego he troquelado faltando este trozo con un círculo y así lo tengo aquí los otros que tengo tengo ahí escrito lo que es este lo he hecho con unas tapas de una libreta que era en color así de un blog de dibujo creo que era y esto con papel de scrap de unos 90 es el círculo y el otro más pequeñito pues también lo mismo troquelado y aquí me lo pongo y me lo marco ¡ay! se ha soltado claro es que es papel quieras que no y bueno y estando así mirando después de mirar el bullet para Laura me llamó la atención que vi que habían estos troqueles y está el círculo el corazón el corazón más pequeño el círculo más pequeñito y la flor así que lo probaré y... os enseñaré qué tal va os pondré un clip a continuación para enseñaros cómo ha quedado a ver... esto que veis que tenía puesto el folio es porque el... la placa esta está ya muy marcada tengo que comprar una y me marca el papel así que le pongo un folio y hace de matir como la cartulina no es muy gorda pues ya los tengo todos a ver... esto que veis que tenía puesto el folio es porque el... la placa esta está ya muy marcada tengo que comprar una y me marca el papel así que le pongo un folio y hace de matir como la cartulina no es muy gorda pues ya los tengo todos desde luego es más práctico de hacer que usando los dos troqueles pero vamos que si no lo tenéis tampoco hace mucha falta este por un lado lo que os he dicho antes precios casi que os los pongo todos en la caja de información verdad que sí y esta es una cámara de foto y el... y el carrete que es... pequeñito porque no leí la descripción para variar y se queda un pelín chiquitín pero bueno no pasa nada porque eh... me gusta el tamaño de la cámara y esto pues ya lo adaptaré de alguna... de alguna manera os pondré luego también a continuación un clip de cómo... de cómo queda se ve bien o refleja mucho el plástico no, se ve bien y ahora vamos a... al siguiente o sea, os lo he dicho monotema quitando esos dos todo de... entonces he comprado el de... lipo me encanta el hipopótamo y el pajarito había muchos que estaban agotados pero ya los iré cogiendo con su troque la juego ya que digáis las piecitas vamos una monada para hacer postales madre para hacer postales para hacer marca páginas para mil cosas para mil cosas para adornar el buler es que es tan dulce así infantil me encanta luego cogí el unicornio porque a ver teniendo a Laura en casa hay que coger el unicornio es algo que no falla es una monada y luego me cogí esto que me encanta que son las caritas y tú coges y haces la nube y le metes unos ojitos o haces un corazón con los ojitos o una margarita o una galleta lo que sea y ya es un adorno preciosísimo así que bueno creo que esto es todo sí señores esto es todo esto es todo esto es todo de las compras que he hecho yo en rebajas no suelo rayarme mucho y pienso y me pienso muy mucho lo que me voy a comprar yo lo que hago es lleno el carro y luego empiezo a ver esto realmente lo quiero esto realmente me hace ilusión esto realmente lo voy a usar merece la pena que me gaste el dinero porque no nos engañemos señores esto para lo que es es una barbaridad de caro no nos equivoquemos es muy mono es muy de esto pero es muy muy caro y que me dirán que sí pero el haberlo pensado el artista que lo ha ideado que yo que sí que sí que lo entiendo que lo acepto que el que lo ha pensado pero el que lo ha pensado lo puede ganar igual cobrando un poquito menos y a lo mejor evitándose que así la gente se vaya a imitaciones si las hay que no sé si las hay las bueno y lo dejo porque entraremos en polémicas y no es ni el momento ni el día ni tengo ganas os deseo a todos una muy feliz semana contadme que os habéis comprado vosotros en las rebajas si habéis arrasado mucho o no y nos vemos en el próximo vídeo si os apetece os suscribís que a mí me encantará besito hasta luego y soy muy felices